...nos está apoyando bastante en este sentido de ir fortaleciendo todo el área tecnológica. Por lo que él al final decidió también colocar las dos computadoras en dos áreas específicas. Esto con el fin de que la gente, por ejemplo, en biblioteca nosotros tenemos una computadora que es para uso de los alumnos. Ellos no encuentran sus tareas o sus investigaciones dentro de los libros, pues ahí acceden a una computadora y son los para uso de las instalaciones. Allá en recepción y en la computadora también lo puede usar cualquier persona. Por ejemplo, alguien está en espera de la entrada con el alcalde, puede chequear su correo, puede ver su Facebook en un momento, puede ver algunos videos. Y todo el acceso es gratuito, entonces no tenemos ningún cobro hacia este tipo de servicios. También tenemos lo que es el Wi-Fi en el parque. Este servicio se empezó a dar desde el año pasado, pensando justamente en lo mismo, que tratamos la manera nosotros de dar o promocionar todo lo que nosotros acá tenemos, pero como vemos siempre la posibilidad económica, no todas la tenemos, de pagar ciertos servicios de internet. Pues aquí vemos una fotografía con dos señoritas pues navegando en el parque. En todo el parque del otro lado nosotros tenemos señal internet de la pista también. Hemos tenido esas experiencias que justamente en la noche, tal vez en algún momento o algún día, que ustedes ven acá y se queden por acá, van a darse cuenta de que en la noche a veces se forma una figurita de jóvenes. Todos con su teléfono, dos o tres con su computadora portátil. Están dos o tres horas ahí. A ver, 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 a ver.